Hola sean todos bienvenidos hoy estamos en otro capítulo de viaje en el video hoy estamos en dichato dichato es un pueblo costero ubicado en la comuna de tome la cual es famosa en tiempo de verano por su playa apta para el baño o sus restaurantes especializados en productos del mar en la historia de dichato hubieron devastaciones como el terremoto de 2010 junto con un tsunami que destruyó todo a su paso calles locales y casas para después ser reconstruido junto con un rompeolas y un paseo peatonal como están viendo en pantalla bueno me encuentro con Héctor Rodríguez aquí bueno que le gusta dichato me fascina y que cambiaría de dichato que cambiaría que sacaría un poco de comercio ambulante mucho comercio ambulante mucho peruano y usted es de aquí o no soy de chillán y bueno ya contemplando estas hermosas vistas de dichato con todos estos comercios ambulantes y los locales que a pesar de todas las devastaciones que ha tenido siempre ha florecido porque hay distintos comercios cosas como para andar en bicicleta y locales y todo es muy hermoso en dichato también se encuentra pingüeral un conjunto de residenciales ubicadas frente a una playa que por años estuvo restringida a las personas que no fueran dueños de casas situación que cambió por la ley que garantiza el libre acceso a las playas atravesando las casas de pingüeral se encuentra una hermosa playa no apta para el baño por su fuerte olea muy bien ya llegamos a otro capítulo a su fin de viaje en el biobio así que nos vemos en un próximo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo